El ECG es normal, no es coronario. CO2 y O2 están bien, tampoco es emfolia. Será una reacción a la anestesia. O puede ser un caso de hipermetropía del intestino superior. Es raro, pero puede pasar. Raro es quedarse corto. Aunque creas que no pensamos en ti. ¿Qué hace él aquí? Ahora trabaja con nosotros. Es largo de contar. Tú siempre estás ahí. Hay un testigo. No llaves quién está detrás de todo esto. A nuestro lado. ¡Caisy! ¡Hay alguien dentro! ¡Vamos, vamos! Y por mucho que te sientas perdido... Perdí, perdí a mi marido, perdí a mi hija. No te quejes, que a ti te han dado un Emmy. ¿Qué? Para nosotros, tú eres el verdadero protagonista. Luca, Tan y Cris. Cortad la luz y cubrid laterales. Street y yo la entrada. Aquí, Gregory, para lo que tú quieras. Quédate aquí y vigila el perimetro. Soy un águila, soy un águila. ¡Cortec! ¡Estás buena!